Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Luego de la compra de la porcícola Norson por parte de Bachoco y un monto cercano a los 80 millones de dólares, la firma avícola propiedad de la familia Burge se perfila para ser la máxima productora de proteína animal en nuestro país, al menos en lo que respecta a pollo y cerdo. La USMIF puso en línea la primera parte de su foro Mitos y Realidades de la Carne de Cerdo, en donde se atendieron las preguntas más frecuentes que rodean a esta proteína, como su manejo seguro, su consumo diario y hasta las supuestas enfermedades con las que históricamente se les ha relacionado. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó en el primer semestre del año que las exportaciones mexicanas de cerdo han caído en más de 40% a Canadá, 25% a Estados Unidos y a Japón poco más de 4%. En total la bajada ha sido de 15.6% con 101.000 toneladas. El IRTA Español publicó los avances de tres proyectos paralelos que tienen como eje la relación entre la microbiota intestinal y el cerebro de los cerdos. Luego pretenden replicar el conocimiento en humanos y ayudar padecimientos como la depresión y el síndrome de intestino irritable. La Universidad Davis en California reportó que debido a los mecanismos biotecnológicos implementados para desarrollar proteína animal de laboratorio, esto podría derivar en un sustituto no necesariamente más sostenible por la emisión de una mayor huella de carbón. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.